Entre las aves acuáticas, esta ave sobresale por su forma de pescar. En Pejareando en El Salvador nos referimos a una ave acuática muy singular, el rayador americano. El rayador americano surja en la superficie del agua con su pico entreabierto en busca de peces. Una vez que entra en contacto con un pez, el rayador americano cierra por completo su pico desigual para atrapar fuertemente a su presa. Esta ave tiene unas pupilas verticales con aberturas estrechas para reducir el resplandor del agua y la arena, lo que le permite poder pasar la mayor parte del tiempo sobrevolando la superficie del agua sin que le afecte la luz. Su plumaje es de color negro y blanco y sus patas son de color rojo. Su pico es de color rojo y negro, así que fácilmente puedes identificarla entre un grupo de aves acuáticas y playeras. En El Salvador, esta ave es residente y migratoria porque anida en la bahía de Jiquilis, aunque otro grupo es totalmente migratoria y proviene del norte de América. La puedas observar rayando la superficie de los esteros, lagunas y bahías. Su sola presencia indica que hay variedad de peces y una buena calidad de agua, así que no te pierdas la oportunidad de admirar a esta ave muy peculiar y mantener limpios los lugares donde habita.